Gracias por suscribirte. Megan Markle sale sola al mercado. La duquesa de Sussex, Megan Markle, fue vista con su cesta bajo el brazo y su perro con correa en un mercado de California. Una rara aparición de Megan Markle. Mientras que el príncipe Guillermo y su esposa Kate Middleton no paran de salir, los Sussex mantienen un perfil bajo. Saliendo de su retiro en su villa californiana de Montecito, la esposa del príncipe Harry fue vista el viernes 14 de julio paseando por un mercado local de la localidad. Con una cesta de paja bajo el brazo y unas gafas de sol de aviador en la nariz, era una de las compradoras del mercado que difícilmente podría haber pasado desapercibida. Con un moño apretado y vestido khaki, Megan Markle llevaba los hombros cubiertos por una larga camisa blanca mientras compraba. Con la cesta cargada de flores, se dio la vuelta para marcharse, sus hombres de seguridad no muy lejos. El Daily Mail habrá observado que el Farmer's Market estipula que no se permiten perros en medio de los puestos. La duquesa o bien lo ignoraba o bien optó cuidadosamente por ignorarlo, decidida a disfrutar de su día con su bigal, correa en mano. Por otro lado, no había ni rastro del príncipe Harry, que ha mantenido un perfil bajo desde que iba y venía de la corte en Londres a principios de junio. Su salida se produce en un momento en el que, a su lado del Atlántico, el negocio de los ASEX parece desmoronarse. Con sus programas de Netflix en suspenso y su contrato con Spotify rescindido, la pareja se enfrenta a una serie de contratiempos, optando por mantener un perfil bajo. La última salida oficial de los padres de Archie y Lilibet fue el pasado mes de mayo.